No lo podrás creer, son igualitos. Claudia Arturo Vlogs Misterio y más Hola que tal amigos como están, antes de iniciar este video los invito a regalarme un me gusta para que Youtube recomiende este video a más personas. También los invito a visitar mi canal el misterio misterioso donde acabamos de publicar este video mira que se llama los famosos antes y después un breve top, un breve recorrido por los rostros de los famosos como fueron cambiando de jóvenes a viejos y en este top pues está incluido un personaje por muchos de nosotros conocido te invito a ir a ver a mi canal el misterio misterioso este video de los famosos y sus rostros antes y después y bueno pues pasando al tema de hoy amigos vamos a hacer una comparación más del rostro de Antonio Pedro con Pedro Infante amigos porque realmente nos llevamos tantas sorpresas estamos realmente emocionados al hacer esos análisis y ver los resultados amigos vamos a ver este, 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 esta imagen amigos la imagen de Antonio Pedro, mira encontramos aquí esta imagen una imagen ya en una etapa avanzada una etapa ya muy, muy, muy próxima a su fallecimiento vamos a comparar esta imagen de Pedro, de Pedro Infante con la de Antonio Pedro una imagen evidentemente de Pedro Infante en una etapa muy, muy, muy joven a la edad pues casi a la edad en que oficialmente partió de este mundo y en esta fotografía tratamos de ubicarlas ambas porque son muy parecidas están en una posición muy semejante entonces tratamos de que ambas imágenes tuvieran las mismas proporciones para que el análisis fuera más, más exhaustivo, más preciso, más exacto y vamos a empezar como en el video anterior a colocar esta sencilla línea que cruza ambos ojos y que se sitúa por encima de la parte superior de la oreja de ambos personajes colocamos una segunda imagen, una segunda línea, perdón que va de prácticamente de la base de la oreja y se cruza por el labio superior para ahí dándonos una idea más precisa de que sí tenemos las mismas proporciones en el rostro de este personaje posteriormente una línea que cruza por la barba de este personaje y que nos da una idea ya más precisa de que las dimensiones son las mismas mira en la parte donde comienza el sombrero, el gorro en la parte muy superior de la frente también son líneas que tú puedes observar son prácticamente iguales entonces podemos observar que existe una gran similitud, una simetría en cuanto a las distancias del rostro de estas personas que pues tú sabes que hemos ido investigando aquí en este programa en estos videoprogramas, en este canal que pues es muy 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 probable casi casi al 100 de que se trate del mismo personaje ahora mira si colocamos estas líneas paralelas que pues tratan de enmarcar el rostro la figura del rostro, mira esta figura entonces si copiamos estas imágenes amigos a la parte de Antonio Pedro si las trasladamos sencillamente para este lado podemos encontrar amigos que nuevamente vemos la misma simetría los rostros son prácticamente de las mismas dimensiones del mismo tamaño esto lo estamos haciendo con la idea amigos de que no quede duda de que los rostros son prácticamente iguales mira colocamos estas líneas que cruzan por los extremos de las fosas nasales mira exactamente por la orilla de la nariz de las fosas nasales de ambas fosas y podemos hacer lo mismo copiamos estas líneas las pasamos al rostro de Antonio Pedro y podemos observar prácticamente la misma, la misma este cuestión estas líneas están separadas una entre sí amigos con la misma distancia que están separadas por este otro lado y prácticamente observamos la misma concordancia si nos vamos ahora a estas otras líneas amarillas que hemos colocado en los extremos de la boca mira aquí en el extremo derecho y en el extremo izquierdo de la boca y si nuevamente copiamos estas líneas a la parte de Antonio Pedro observamos que son prácticamente igual te repito la distancia entre ambas líneas amarillas es la misma distancia del lado de Antonio Pedro como del lado de Pedro Infante entonces al observar todo este este crucigrama no, todo este tablero todas estas cuadros todas estas líneas cruzadas cruzadas una con otra podemos observar amigos una enorme, enorme, enorme simetría un gran parecido unas proporciones exactamente iguales en ambos personajes pudiéramos ir analizando cuadro por cuadro amigos y encontramos la misma posición encontramos comparamos las mismas características de este personaje con el personaje Antonio Pedro vamos a hacer ahora lo siguiente vamos a quitar todas estas líneas tal y cual hicimos en las imágenes que comparamos en el video anterior para darnos una idea de otros elementos que están allí presentes y que a la mejor a veces pasan un tanto desapercibidos empezaríamos amigos empezaríamos por este mira esta frente esta frente ancha muy amplia característica de Pedro Infante está marcada en esta parte y que vamos a hacer ahora vamos a copiar y a trasladar esta misma imagen a la parte de Antonio Pedro y podemos encontrar las mismas dimensiones una frente muy amplia una frente muy ancha en ambos personajes posteriormente mira un elemento característico también de Pedro Infante la cicatriz en su barbilla aquí la podemos observar claramente en el rostro de Pedro Infante no así en el rostro de Antonio Pedro porque no podemos encontrarla en Antonio Pedro porque tú puedes observar que Antonio Pedro en esta edad avanzada tiene una barba muy marcada una barba incipiente muy blanca una barba que no permite ver ciertos detalles pero si somos observadores si somos muy muy observadores podemos observar aquí unas extrañas deformaciones en esta parte que nos indican la presencia tal vez de una cicatriz que pues como no es evidente por esa barba pues algo queda por allí ahora vamos a otro elemento más evidente que es la verruga en la parte de Antonio Pedro podemos observar dos verrugas muy pronunciadas amigos muy pronunciadas en Pedro Infante si puede observarse de manera muy incipiente la verruga del lado derecho es una verruga que puede observarse en varias películas sobre todo en la película el inocente allí puedes encontrar fácilmente esta verruga para todos aquellos incrédulos váyanse a la escena donde Silvia Pinal al final casi de la película donde Silvia Pinal va a buscar a Crucy para pues liberarse de de ese divorcio si que que le iba a dar Crucy acuérdense que le puso como condición que fuese su mujer por una por un día entonces ella va en la noche a la casa de Crucy se recuesta en la cama él la va a besar para hacer pues ciertas actividades nocturnas pero entonces Crucy se queda viendo fijamente a Silvia Pinal a cual incluso quiere besarlo y él se queda viendo detenidamente y allí en esa parte amigos es donde se puede observar claramente esa incipiente verruga en la parte inferior del ojo y es la misma que encontramos en Antonio Pedro no así amigos la otra miren la del lado izquierdo y por qué no la encontramos porque sencillamente puedes observar mira la sombra del rostro de Pedro Infante esta sombra no permite ver ciertos elementos del rostro mira no se puede observar claramente pero si aquí observamos miren esta parte encontramos la verruga del rostro de Pedro Infante y bueno pues seguimos con más elementos mira vamos a quitar esta parte sombreada de la frente vamos a quitarla para que nos deje ver más detalles la cicatriz mira la cicatriz de la frente puede observarse claramente en Antonio Pedro una pequeña cicatriz aquí que nace en este punto y que pues es tapada por el sombrero en su mayoría pero no la podemos observar en Pedro Infante porque Pedro Infante tiene el rostro muy iluminado en varias partes de su de su rostro ahora sí que curiosamente el que tiene la cicatriz en la frente es Antonio Pedro y no Pedro Infante bueno cuestiones de imagen de iluminación vámonos con la cuestión de las cejas mira las cejas puedes observar amigo o amiga que prácticamente tienen la misma forma sus cejas simple y sencillamente amigos que la ceja volvimos volvemos perdón a insistir en que la ceja de Pedro Infante es una ceja más delineada más marcada más cuidada por las actividades artísticas propias de Pedro Infante y la ceja de Antonio Pedro pues es una ceja muy descuidada pero que presenta mira la misma forma la misma la misma forma es evidente vámonos ahora al tamaño del ojo mira si marcamos si coloreamos de una manera o un tanto con algo de opacidad el rostro de Pedro Infante perdón el ojo de Pedro Infante y trasladamos esta misma coloración a la parte de Antonio Pedro oh sorpresa encontramos las mismas dimensiones esos ojos un tanto pequeños no muy grandes que eran característicos de Pedro Infante se encuentran también en Antonio Pedro vámonos con el tamaño del rostro mira si colocamos esta sombra esta gran imagen opaca que cubre el rostro de Pedro Infante y copiamos esa misma opacidad hacia el rostro de Antonio Pedro oh sorpresa oh surprise encontramos mira las mismas dimensiones es decir Pedro Infante y Antonio Pedro tenían el mismo tamaño del rostro aquí está mira es evidente vámonos con el tamaño de los dientes amigo amiga y mira ahí podemos encontrar claramente coloreado puedes observar aquí el diente de Pedro Infante si para que nos demos una idea vamos ahora a copiar y a pasar hacia este lado la misma imagen mira la pasamos hacia acá la misma imagen con las mismas dimensiones amigo prácticamente igual para que no quede ninguna duda y podemos observar que mira por lo menos en la cuestión de lo ancho los dientes son simétricos son iguales no podemos observar hacia arriba la altura puesto que el labio de Antonio Pedro no permite porque la boca está un tanto cerrada la boca más sonriente de Pedro Infante si permite ver el tamaño de los dientes no así Antonio Pedro pero por lo menos si observamos que en lo ancho son prácticamente iguales ahora si nos vamos a la cuestión del bigote mira el bigote ahí está marcamos con un color amarillo el bigote para darnos una idea bien precisa copiamos posteriormente y observamos observamos que el contorno la línea prácticamente lleva la misma tendencia aunque tú puedes observar claramente tú lo puedes observar amigo no es no estamos engañándote el bigote de Antonio Pedro es un bigote descuidado es un bigote incluso una barba aquí de candado de chivo de candado como le dicen algunos mira y el bigote está descuidado no está bien delineado como el bigote de Pedro Infante en su época de juventud en su época de esplendor de fama de fortuna incluso mira se observa esta pequeña abertura entre el bigote que es pequeña y que está aquí claramente evidente en Antonio Pedro ahí está entonces finalmente mira el tamaño de los cachetes de las mejillas verdad como dirían otros aquí está mira era cachetón Pedro Infante y observamos la misma cuestión nada más que esta imagen la volteamos al revés para colocarla del otro lado porque tú puedes observar claramente que el rostro de Pedro Infante aunque está en la misma posición en este lado izquierdo está volteando hacia la derecha y el rostro del lado derecho o sea el de Antonio Pedro está volteando un tanto hacia la izquierda entonces por esa razón era más fácil hacer esta voltear esta imagen hacia este lado pero observamos que está prácticamente las mismas proporciones en cuanto a las mejillas se observa que Antonio Pedro pues tenía bastantes mejillas era cachetón y Pedro Infante también podemos observarle un tanto de cachete entonces amigos amigas observamos las mismas características en Antonio Pedro y en Pedro Infante lo cual nos lleva pues sencillamente nos lleva a decir amigos que para nosotros es el mismo personaje para nosotros Antonio Pedro y Pedro Infante son el mismo personaje debido a este sencillo análisis que estamos realizando no sé tú qué opinas al respecto cuál sea tu idea ojalá puedas tener la oportunidad de dejarnos tus comentarios de qué opinas acerca de esta cuestión Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona ahora que viste este breve análisis tienes dudas aún o qué opinas al respecto será una enorme casualidad que estos personajes tengan las mismas características las mismas cicatrices que sus ojos coincidan en la misma línea sus orejas su boca sus verrugas estén allí presentes digo un imitador puede tener características muy similares pero una verruga copiar una verruga cómo es posible copiar una cicatriz en la frente el tamaño de la boca el tamaño de los ojos el tamaño de los dientes hay algunos datos importantes que pues no no es tan fácilmente copiable copiable verdad entonces bueno amigos amigas aquí está nuestro video asombroso parece que son la misma persona qué opinas al respecto y pues bueno si el video te gustó regálame un like para que youtube recomiende este video a más personas y podamos seguir creciendo en esta comunidad y podamos seguir llevando esta información a más y más personas con la esperanza de que pronto se nos dé a conocer se nos diga si antonio pedro y pedro infante son la misma persona o si simplemente era un imitador que pues era el mejor imitador del mundo de pedro infante déjanos tus comentarios regálame un like suscríbete y activa la campanita de notificación suscríbete amigos somos poquitos en el canal pero podemos ser mucho más yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina